Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos aquí una semanita más al canal de YouTube. Bueno, como siempre os traigo mi reacción, opinión, análisis, review del capítulo de Digimon Adventure 2020. Nos toca el episodio número 48 y antes de pasar ahora a hablar sobre él os quería decir dos cositas. La primera, hay un sorteo que tengo activo ahora mismo. Tenéis por aquí toda la información de un pack de figuras de Digimon Adventure que, bueno, os va a molar y ya os lo dije aquí en este vídeo. Pero bueno, si hay alguien que todavía no haya participado, id a participar que en unas horitas, hoy domingo 16, daré el ganador. Ahora dentro de unas cuantas horas, así que aún estáis a tiempo de participar. Es totalmente gratis, así que id a echarle un vistazo. Y lo segundo es que, como siempre, si queréis ver mi reacción completa con los subtítulos en español, en Full HD, al capítulo completo, tenéis el link en la descripción, en la primera línea, ahí o en el comentario fijado, porque por temas de copyright no puedo traer el capítulo aquí a YouTube. Ya sabéis que si lo subiera me pondrían un strike y la mejor solución posible es hacerlo a través de Google Drive. Entonces, clicáis ahí, veis el episodio y ahora vamos a hablar sobre él. Capitulazo, sí, tengo que decirlo. Ha sido un capitulazo, la verdad, o sea, no puedo decir otra palabra. Creo que ha sido de todos los que llevamos, pues, uno de los mejores, por lo menos en cuanto a avanzar en la trama. O sea, en cuanto a que pasan demasiadas cosas. No sé, todo el episodio se me ha pasado volando desde principio a fin. No ha sido el único episodio de, pues, hasta la primera parte avanza un poco ahí, es un poco secundario y ya a partir de la mitad del episodio para adelante está muy bien. No, aquí ha sido todo el episodio en la locura. Ya empezamos el episodio y ya se nos presenta a Mujendramon. Vemos ya como ididia evoluciona instantáneamente todos los niños y van cayendo como moscas. Por cierto, uno por uno, salvo Angewomon, Angewomon, MetalGarurumon y WarGreymon, que son los cuatro que quedan. Pero esto no es suficiente. A mí me sorprendió este giro de guión. Yo pensaba que iban a ganar WarGreymon junto con MetalGarurumon juntos. Era la primera vez que DG evolucionaban los dos juntos. Pensaba que iban a ganarlo entre los dos, derrotarlo juntos. Pero no, me sorprendió que, de hecho, es el fragmento en el que Hikari se quedó así como un blanco y negro, así como Dios. O sea, fue un... ¡Buah! Se van a morir aquí. O sea, de hecho, como que se vieron un poco los datos de WarGreymon. Y vimos como Angewomon le transfirió todo su poder, que ya lo había hecho en unos episodios anteriores, transferirle un poco de poder a MetalGreymon. En este le transfiere todo su poder a WarGreymon. Y con eso es con el que al final derrota a Mugendramon. Porque no lo termina... Bueno, lo derrota, sí, lo derrota. Pero vemos que tiene un sistema de autodestrucción y tal. Y vemos como al final de todo sale despegado contra el continente de Cloud. Que esta es otra de las cosas que me ha gustado mucho de este episodio. No me esperaba para nada que Mugendramon fuera a destruir o a intentar destruir el continente de Cloud. Que creo que no se va a quedar solo en el intento, por lo que vimos en el avance del episodio 49. Porque es eso, es algo que no me imaginaba, la verdad. O sea, ahora os pasaré a explicar lo que opino sobre eso. Pero bueno, que me gustó mucho. Y eso, que no sabemos nada de Tai. Lo último que vimos es que iba encima de ese trozo de autodestrucción de Mugendramon. Y que hizo una explosión que eso... O sea, no reventó el mundo digital entero porque no coincidió, yo creo. Porque ha sido una barbaridad. Pero vamos, que... O sea, que han pasado tantas cosas que yo creo que me voy a olvidar de algo seguro. Pero bueno, eso por ahí. Después, tampoco me esperaba que se fueran a separar Tai de los demás. O sea, todos los demás se han sumergido, van dirección Faga. Y por eso decía lo de antes que... Bueno, que sí, que ahora que... Van a llegar... O sea, en este parecía que llegaban a Faga y llegaron, están ahí. Lo que pasa es que aún no se vio nada de Faga, de dónde está el resto. Es la pieza, la piedra más grande de Mugendramon. Pero porque estaban llegando, ya han llegado. Y en el episodio 49 sí que veremos Faga como tal. Tampoco me... Yo ya os lo dije en los episodios anteriores. Me esperaba que a Faga llegaran pues en el 49 o en el 50. Y en este ya, pues... Bueno, no han llegado, pero casi. O sea, han llegado, pero no se ha visto, mejor dicho. Es lo que mejor podemos decir. Han llegado, pero no lo han enseñado. En el episodio 49 veremos Faga. Eso me mola. Y no sabemos qué pasará con Tai, me repito. O sea, yo creo que Hikari y los demás, sobre todo Hikari, va a estar rayada. Porque yo creo... De hecho, vemos ahí una imagen con las flores en el avance. Porque... Ella tiene el presentimiento de que Tai ha muerto. Y no lo sabemos realmente. O sea, yo doy por hecho que no ha muerto, pero no lo sabemos. A lo mejor sí. Pero vamos, tengo varias razones para creer que Tai no ha muerto. La primera. Estamos hablando de Digimon. Una serie bastante family friendly. Aunque este Avendor 2020 sea más serio y pasen cosas más tenebrosas y oscuras. No creo que maten al protagonista de la serie, la verdad. Y más cuando todavía faltan 15 episodios. O no sé cuántos episodios faltan para terminar. 16, 17 episodios. Si mataran a Tai no lo harían de la forma en la que lo han hecho. Ni de coña. O sea, si mataran a Tai en Digimon dentro de 2020 harían un final mucho más dramático para él. Sin duda. Y... Pues básicamente eso. O sea... Ya ha ocurrido más veces que parece que muere un protagonista y después reaparece más adelante como pieza fundamental para la batalla final y lograr la victoria. Yo creo que va a ser el caso de esto. Pero oye. Nunca se sabe. Dejamos ahí la duda. Veremos qué pasa con eso. Nunca se sabe. Y eso. En el avance del episodio 49 vimos las flores de Hikari como ya están en faga. Y vimos a un Digimon que es Grifomon. Que lo han dicho por el chat. Yo no sabía quién era. Grifomon. J Balomán. Crack. Te menciono. Capitulazo. Ídolo máquina. Mastodonte. A ver qué ocurre con Grifomon. No sé qué puede ocurrir. Sé que va a ser uno de los villanos a batir en este episodio. Y que pinta bastante poderoso. Supongo que supondrá un problema bastante severo. Pero bueno. Yo tengo muchas ganas de verlo. El episodio 49 creo que va a ser también bastante top. Igual que este. Este me ha gustado bastante más de lo que me esperaba. Sabía que iba a ser un buen episodio. Pero no me imaginaba que tanto. Y ahora sí que ya voy con las expectativas bastante altas. Con ganas de ver Faga. Con ganas de ver ese a priori continente de Cloud explotar. Yo creo que va a explotar todo. Y que el motivo por el que se ha enfocado en que explote. Es para que Millenniumon absorba todos esos datos de los Digimons que viven en Cloud. Para así revivir por fin. Podremos ver seguramente la resurrección de Millenniumon en el episodio 49 hacia el final. O si no en el avance del episodio 50. Y nada. Creo que se vienen muchas cosas. Espero más que nunca que me comentéis por aquí abajo por los comentarios vuestra opinión. Con teorías que os ha parecido el episodio. Que esperáis ver. Que creéis que va a pasar con Tai. O sea es que hoy tenéis 100.000 cosas para ponerme. Espero interacción por los comentarios más que nunca. Recordad dejar el me gusta al vídeo porque eso ayuda un montón. Suscribíos también si todavía no lo estáis. Que muchos veis mis vídeos y no os suscribís. Porque se vienen episodios muy buenos las próximas semanas. Y ya sabéis que aquí los tenéis antes que todo el mundo. Así que nada gente. Con esto me despido que son las 5 y cuarto de la mañana. Y me quiero ir a dormir. Venga gente. Chao, chao. Chao, chao.